Hola amigos, bienvenidos a otra antropotutorial. En el tutorial de hoy, como ya podéis ver, vamos a hablar de botiquines y del material que debemos llevar dentro. El material que llevamos en el botiquín junto con el material de supervivencia es el material imprescindible para hacernos hacer frente a cualquier accidente o incidente que podamos sufrir durante una salida. En este caso vamos a hablar de un botiquín para salida de un solo día y en este caso de una modalidad como podría ser el senderismo. Pensar que los botiquines y el material que llevamos dentro es proporcional a la modalidad de actividad que vayamos a realizar, al terreno donde vamos a realizar la actividad y por supuesto al grupo o a las personas que lo compongan. No solamente vamos a ver el material que hay que llevar, sino como debemos distribuirlo en un par de recipientes que podrían ser normalizados para llevarlos dentro de nuestras mochilas. Sobre los recipientes donde vamos a meter el material de primeros auxilios, que vamos a llamar botiquín. Muchos modelos, muchos volúmenes. Tenemos formas circulares, tenemos volúmenes grandes, estos en principio no nos van a interesar para la actividad que estamos hablando hoy, para salidas de un día. Y luego tenemos los que serían más aconsejables. Primera norma, el botiquín debe ser claramente identificable. No vale un recipiente que no es identificable. ¿Por qué? Porque lo puede usar cualquier persona y tenemos que ir rápidamente a medio de la cuestión. Vamos a centrarnos en estos dos modelos. Más minimalista, menos minimalista. Pero en los dos llevamos las mismas cosas. Eso es lo importante, llevar lo que hay que llevar. Podemos llevar lo que nos da la gana, pero lo importante es llevar lo mínimo, lo que hay que llevar. Y ahora explicaremos cómo lo hemos colocado en estos dos recipientes. ¿De qué depende esto? Pues de la mochila que vayamos a hacer. Por lo tanto, ya puede ser una carrera por montaña, donde llevamos mochilas más minimalistas. O ya puede ser una salida de senderismo un poquito más larga, pues de 4, 5, 6, 7 horas todo el día. Bien, a partir de aquí, ¿cómo hemos metido el material imprescindible en estos recipientes? Empezamos con el más minimalista. Primero, claramente identificable, rojo, lo vemos, protegido con una bolsa de plástico. Siempre podríamos llevarlo o meterlo dentro de un bote, tupper, para poder que fuese más protegido y impedir que sea tan frágil. Pero ya hicimos un tutorial de dónde debía ir el botiquín, porque lo consideramos un material imprescindible, pero frágil. Entonces hay que colocarlo en un lugar idóneo dentro de la distribución de nuestra mochila. No podemos prever todas las situaciones, o mejor dicho, no podemos llevar material suficiente para todas las situaciones que nos puedan pasar. No podemos llevar, por ejemplo, un desfibrilador, porque un infarto sí que lo podríamos sufrir. Entonces, tenemos que centrarnos en las situaciones donde hay más posibilidad que se produzcan. Por ejemplo, en este caso, tenemos en cuenta lo siguiente. Ahora, la difícil misión de cómo metemos todo aquí. Empezamos. Para las picaduras, una pequeña crema tipo rolón antihistamínica. Una venda adhesiva, muy buena para poder inmovilizar, una torcedura para que la persona, si no ha sido muy compleja, esa torcedura, ese traumatismo, pueda seguir progresando hasta un lugar seguro. Unos guantes, va a esterilizar la situación cuando tengamos una herida, importante. Siempre, antirrozaduras, habrá que llevar siempre. Nos puede sacar de situaciones que, en principio, pueden ser bastante leves. Nos puede dar mucha confortabilidad a la hora de andar. Los medicamentos. De esto, es importante, aunque siempre debemos, antes de llevarlos, consultarlos con nuestro médico, llevar algún tipo de analgésico suave, ligero, paracetamol, ibuprofeno, la aspirina, mucho cuidado, porque está contraindicada en situaciones de hemorragias o hemorragias internas. Y el único medicamento que aconsejamos nosotros sería el urbasón. Porque la única situación que, aunque no seas alérgico, puede provocar un problema de muerte rápida, sería que nos pudiera picar algo en un lugar, pueda ser la lengua, la garganta, y provocar un problema respiratorio. Alguna venda, aunque sea pequeña, nos ayudará a hacer un cabestrillo, nos ayudará también a hacer algún tipo de inmovilización. Más cosas, la pinza, pinza muy importante, quitar pequeñas astillas, retirar cosas de oídos, cualquier cosa. Si son de punta fina, mucho mejor, mucho más directas a la situación. Hay que llevar un antiséptico, la betadine, lo más polivalente que hay. Nos puede valer hasta para poder el agua que podamos coger en un sitio, con unas gotitas, la podemos tener lista para beber. El espadadrapo de toda la vida, pero de tela fuerte, nos ayudará también a inmovilizar, podremos hacer también puntos de sutura. Es importante que sea un espadadrapo de tela dura, el de toda la vida. Tenemos que llevar algo para limpiar la herida, antes de poner el betadine, como antes hemos visto. El suero fisiológico. Además, llevados en estos tarritos monodosis, podemos presionar fuerte y que salga con presión, para limpiar los ojos, para limpiar con fuerza una herida, antes de suturarla o simplemente antes de poner el betadine. Unas tijeras, nosotros, aunque normalmente se dicen que sean de punta redonda, punta finita, está muy bien también porque para algún colgajo, alguna situación que nos interese, ser un poquito más, para poder perfilar esa herida o cualquier situación, es mucho más cómoda. Por supuesto, hay que llevar gasas, nos olvidamos del algodón de toda la vida. Gasas estériles, hay que llevarse en lugares estériles y saber usarlas, por supuesto. La llevaremos también. Llevaremos puntos de sutura, unos puntitos que podemos comprar en la farmacia y que directamente son como unas tiritas que para esos cortes limpios, bien limpios, nos ayudarán a cerrarlos y sin tener que coser, que es una cuestión más de urgencias hospitalarias, pues podemos salir sin ningún problema para adelante. Y en principio, esto sería el material imprescindible que llevaríamos en este pequeño botiquín. Por supuesto que esto no es nada si no va acompañado de la manta térmica. Esto es importante. O podría ir dentro o la podríamos llevar separada, pero debe ir junto con todo el material que aquí hemos previsto. Ahora vamos a ver, por supuesto, que esto sería poner salida dos o tres horas, por ejemplo, un entrenamiento de carreras por montaña, en una salida con una mochila más grande, como hemos dicho, de este volumen, ¿cómo lo distribuiríamos? En un recipiente mucho más grande, claramente también identificable, es un botiquín, pero aquí ya seríamos un poquito más generosos a la hora de meter las cosas. Véis que prácticamente es lo mismo, pero lo que hemos sido más generosos, llevando a una venta de más. ¿Qué puede diferenciar al otro? Pues que le hemos introducido, además de lo propio, con un poquito más de cantidad, le hemos introducido unas gasas vaselinadas. Esto está muy bien, sobre todo si hay quemaduras y una compresa grande, por si hay una hemorragia importante, poder taponar y poder liar con las vendas. Eso sería, en principio, lo más identificable de este botiquín más grande. Un espadarapo mucho más ancha, más voluminoso, del mismo tipo de tela, para que nos sirva también para inmovilizar, situaciones que se nos den. Y algo importante que también deberíamos llevar para prever este tipo de situaciones, un suero hiposódico, que podría venir muy bien cuando hay una disertación fuerte, y también cuando hay una pájara, una situación de fatiga extrema, un producto, glucosa, algo que pueda estimular. Esto también hay que saber tomarlo. Es decir, no se podemos tomar de golpe, nos provocaría un subidón rápido de glucosa y luego una bajada. Pero estamos hablando de una situación donde, poquito a poco, podríamos ir tomándolo para mantener un poquito el rendimiento y poder llegar a un lugar seguro. De eso se trata. Luego, pues, nada más deciros, en principio esto es lo que debería acompañar nuestro botiquín. También es verdad que tenemos que tener en cuenta las situaciones especiales que rodean a las personas que van a realizar la actividad. Como, por ejemplo, enfermedades crónicas que tengan. Si somos armáticos, habrá que llevar los recipientes que sean broncodilatadores. Si somos, por ejemplo, diabéticos, pues habrá que tener en cuenta las situaciones de insulina especiales que tendremos que llevar en ese lugar. También se pueden dar cuestiones como lesiones recurrentes. Entonces, si, por ejemplo, tenemos ya problemas de tobillos que sabemos que es recurrente en nosotros o puedan ser de muñeca, ya prever o llevar una muñequera, una codera, una tobillera. Algo que ya sabemos que somos recurrentes en ese tipo de situaciones. No queremos terminar sin daros unos pequeños consejos sobre los botiquines. Todos los botiquines, al tener material que caduca, debe ser revisado cada seis meses. También debe ser revisado siempre que se haya usado. Hay que revisarlo también en cada salida siempre que ese botiquín sea utilizado por más de una persona. Y, por supuesto, la mejor manera de hacer una revisión es un checklist. Tener una lista donde podemos revisar rápidamente, de manera contundente, el material que llevamos en nuestro recipiente. A partir de ahí, nada, despedidnos de vosotros. Os esperamos para el siguiente tutorial y ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!